Hola Cami, bienvenido mi Dani. Le metemos salchita, ¿cómo estamos? Chino de Elisa. ¿Cómo estás Dani? Muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Qué preparamos hoy para el viernes? Bueno, me pidieron que hiciera un daerín saltado familiar, pero yo tengo formación de cocina japonesa, así que nos hemos traído el daerín saltado, pero con aires japoneses. Ah, entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Un daerín familiar inspirado en yakisoba. En el yakisoba, correcto. Yakisoba, ¿por qué yakisoba? Yakisoba porque es como que el daerín saltado japonés. Oh, mucho gusto. Vamos, manos a la obra entonces. Dani, estás en tu casa, juntos en casa. Usted empiece, por favor. Varios ingredientes, hay vegetales, hay pastitas también, por lo que vemos. Tenemos de todo un poco. He exagerado un poco con los ingredientes. Realmente no necesitamos tantos ingredientes. Pero como es un domingo familiar o un fin de semana familiar y está toda la familia, entonces les ofrecemos varias opciones. Excelente. Los palitos chiditos. Como normalmente esto se hace en una cocina industrial con mucho fuego, pero como vamos a estar en casa y casi nadie tiene una cocina industrial en casa. Entonces vamos empezando por freír un poco de ajo. Ajito. ¿No? Regular. Yo sí soy. Mira, acá tenemos guion. No lo hemos rallado, no lo hemos cortado. Guion. Lo hemos cortado así, larguito, para que se quede. Rico. Me encanta el guion y ese aderezo de ajo me lo como así sin más nada. Entonces, pero, vamos a poner, esto es la salchicha de guacho. Bueno, que normalmente viene pues este... Salchicha guachana. Saludos para guacho. Obvio. Mi familia es de guacho. Mira, le ponemos entonces... Viene como un chorizo, pero ya. Ya lo hemos procesado un poquito. Chorizín. Esto es un chorizo amazónico, o sea, chorizo de la selva. Chorizo de la selva. Acá nos invita la... Todos saben, la chavera. Como verán, ya estamos haciendo una cocina fusión, ¿no? Claro, porque este es cecina también de la selva. Encantador. Entonces, todo eso lo vamos a ir friando acá. Entonces, las amas de casa, las amas de casa no tienen la posibilidad de... Vamos a ponerle esto. No tienen la posibilidad de, a veces, de conseguir pues este... La cecina, el chorizo, esas cosas, ¿no? Así que, ¿qué tal si van a la panadería y compran... Hot dog. Hot dog. Hot dog. No, solamente le ponen hot dog y ya está. Uy, acá feliz es la producción. Todos esos ingredientes son nuestros. No. Ahora, no importa si se les queda un poquito el ajo, porque esto va a estar salteado. O sea, ¿por qué le hemos agregado primero esto? Para que se vaya cocinando el pak choi, como dicen los chinos. Col china, le dicen acá. Col chinita, sí la conozco también, el pak choi, ¿no? Y los japoneses le decimos hot side. Hot side. Hot side. Oh. Oh. Ok. Ahora, esto lo vamos a agregar acá, para que se vaya cocinando. Y ahí se vaya cocinando. Va. Ahí está. Le agregamos. ¿Qué más le vamos poniendo? Le vamos a poner acá un poco de sillao. Sillao. Este, esto es, esto es, perdón, que es de salsa de sillao. Es de sillao. Ahí está. Menos mal que has traído tu sartén grande, porque somos acá. Sí, 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 sí. Mil traganchos. Y esto es un sillao claro, ojo. O sea, ya es un sillao rebajado. Es como que compras el sillao en el mercado y le agregas una parte más de agua. Ah, ok. Entonces es un sillao al 50%, ¿no? Excelente. Esto es salsa de ostión. Salsa de ostión es dulce, la salsita de ostión. Es dulce salada, ¿no? Dulce salada. Y acá le vamos a ir agregando, por ejemplo, miren lo que tenemos acá. Ah, champiñones. Estos champiñones que son riquísimos. ¿Con pitufo o sin pitufo? ¡Qué buena! Vamos a ponerle todo. Mira, mira este hongo. Esto se llama hongo ostra. No es muy fácil de conseguir, pero cuando lo consigues, tiene un sabor espectacular. Y lo agregamos acá. Aquí están los hongos. Aquí que se cocinen un poquito. Arena Moediza. Ah, y miren, bueno, entonces, acá como estamos en proceso de salteado, pues acá que se saltea un poquito la cebolla. Lo estamos haciendo así en dos sartenes porque es bastante, ¿no? Está perfecto, está perfecto, Dani. Para que alcance para todos. Yo como los 300. Estoy contando ya 45. Mira, acá está. Chabela está tomando nota. Ahorita te pasamos la receta, no te preocupes. Este es pak choi. Pak choi o col china también. No, este es otro tipo de verdura. Es parecido a la col china, pero es un poquito más ácida. Para chuparse los deditos a tallarín familiar, inspirado en yakisoba. Acá tenemos unos esparras. Vamos a agregarnos cuantos y vamos a separar unos cuantos para el final. Esparraguitos ricos. Pimientos. Pimientito rojo, verdecito el que tengas. Jolantao. Jolantao. Albergita china también le llaman, ¿no? También, claro. También albergita china. Mucho gusta. Tenemos esto, que es el prejolito chino. Queremos agrega un poco más. Prejol chino. Delicioso, ¿eh? Delicioso. Mi querido DJ, atento porque voy a tocar el gong, por favor. Mira mi manita. Tú. Vamos a buscar algo. Abriendo los ojos. Vamos a buscar algo para taparlo un poco. ¿Quieres una tapita? Para que sude. Eso. Acá tenemos hicha, para que quieras. Yo sí soy. A falta de tapa, buena sartén. Ya. Me ha dado una idea, pero mejor yo tengo una más grande. La mía siempre es la más grande, ¿eh? Ja, ja, ja. Por favor, anémico, atento, por favor. Ahora, igual, un poco más deseado. Ja, ja, ja. Me gusta. A los Spielberg tenemos todos los efectos. Acá hemos preparado, que es una particularidad que hemos tenido nosotros, que hemos preparado zapallo loche. Zapallito loche que le da un toquecito gurmeta. Le vamos a poner un poco de miel y voy a dejar que lo pruebes, porque esto va a ir al final. Por fin, gracias. Tú sí sabes. Dame la boquita, ¿no? Es solamente zapallo. Excelente, qué rico sabe, ¿eh? Y al final también le vamos a poner esas berenjenas. Uy, uy, uy. Que si quieres probarlas. Muchos ingredientes que se utiliza para una parrilla. Claro, vamos utilizando estos ingredientes y más o menos para que vayan viendo las personas, los televidentes, tantas cosas que se pueden usar al hacer un salteado. Bueno, que no necesariamente tienen que ser todas estas cosas. Ahora, todo esto que está acá, todas estas, toda esta proteína se puede sustituir porque cerdo, pollo, carne de res, lo que gusten, en realidad. Excelente. Es un salteado, o sea, de lo que se trata es de hacer el tallarín saltado familiar. Vamos ahí con la receta, mi querido Dani. Vamos, vamos con la... Tallarín inspirado en el yakisoba. ¡Oh! ¡Esa! ¡Oh! Tomando nota. Mismo cuaderno forrando luchito. Perdí. Carlita, por favor, ten la bondad. Gracias. Anota rápido, ya en mi casa anota. 400 gramos de fideos urdón. Una pieza de cailán y de pacoy. 150 gramos de cecina, chorizo y salchicha de guacho. Una cebolla grande. La que hemos utilizado es rojita, por si acaso. Col china, berenjena y también pimiento. Un cuarto de atadito de cebolla china. ¡Yo sí soy! Y media taza de sillao claro. 75 mililitros de salsa de ostión. Media taza de maracumango. Hongos, ostras y huevos de codornito. También le pone su pochuro, marinado y champiñones. Esto lo necesitamos para el tallarín inspirado. ¿Estás ahí, Dani? Ahí está. Esos ojitos acá. Le ha llamado mucho la atención tus ojitos. Dormilanes. Acá, Cintia. ¿Cómo vamos, Dani? Sí, ya está sudando, mira. Ya empieza a botar. ¿Ves? Qué lindo. Uy, sudó. Ahí está. Ya está. Ya se está terminando de cocinar la verdura. No queremos recocinar la verdura. No, yo creo que... Es más, ya podríamos mezclar esto acá. Es muy sano eso, ¿ah? Muy sano, rico. Mucha verdura, mucha verdura. Mejor. Sí. Bueno, en el Asia se come mucha verdura y está comprobado que las mejores dietas, las mejores dietas tienen mucho, mucho vegetal. Así es, eso es cierto. ¡Súbale! Y ahora, el fideo... Ya lo trajimos cocido porque, bueno... Usted mismo lo abre, por favor. Vamos a ver, Danisito. Bueno, y vamos a ir sirviendo ya en un ratito. ¡El tiempo apremia! A ver. Ya lo hemos calentado acá. Este es el fideo d'Ori. Es como un tallarín grueso. Un espagueti, ¿no? Más o menos. Pero la diferencia es que tiene otra consistencia al hacer la masa. Tiene semolina. Y esto lo vamos a poner. Ya está caliente. Lo vamos a poner acá. Sí, sí, sí. Lo percibo. Uy, ese plato es para mí. Ese es... Muy bien. Ese es el familiar. Se podría decir que es el familiar, ¿no? No, ese es para mí. Dani, vamos a traer, por favor, acá lo vamos a ir viendo cómo hacemos. Entonces, hemos tratado, bueno, hemos buscado hacer dos versiones, que podría ser tres, cuatro, cinco, diez mil versiones. Y acá hemos traído estos fideos, que son los clásicos fideos de David Saltado. Sí, los tradicionales. Que los hemos frito en abundante aceite. Dani, mientras servimos, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde podemos ir a disfrutar estos platos? Nosotros estamos en Los Olivos, en la avenida Las Palmeras, 3867, a una cuadra de la Municipalidad de Los Olivos. 3867 en Las Palmeras, Los Olivos. Ajá. Vamos a servir esto, por favor, Danicito, que ya tenemos hambre, la verdad. Miren esto, qué rico. Qué rico. Entonces, solamente el resto es fácil. Delicioso, mira. Para todos, chicos. Bien. El plato juntos en casa. Delicioso, divino. Esta es la versión uno y la versión dos, pues, ¿no? Acá. Siempre hay alguien que quiere más. Ahí está. Riquísimo. Bien, ¿ah? Ahora, ¿cómo lo terminamos? Con esto, atento. Ahí está, miren el switcher, miren ese switcher, miren ese switcher. Ahí está. Toda esa gente desnutrida. Lo terminamos con las berenjenas que trabajamos. ¡Ah! Es rico. Acá tengo ya mi cubierta. El tapallito loche. Tapallito loche. ¡Asu! Guarda, guarda. Por favor, Dani, tranquilo, tranquilo. Tranquilidad, por favor. No nos muevan la alfombra, por favor. Los espárragos para... Esparro, me encanta. Así como que uno quiere un poco de... Ah, le da así. Dani, ya va. Por favor, es generoso. Sí, me hago jolí. Hago jolí esto, no me lo toque nadie. Dani, muchísimas gracias por estar este viernes con nosotros aquí juntos en casa. La miel al final. Miel. Actitud, mira, mucho. Es generoso, pues. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.